¿Qué hacer si tiene orden de arresto aquí en California? A ver, Delfino Ortiz pregunta, Con mi pareja tuvimos una discusión y le di un golpe en el brazo. Ella llamó a la policía y me fue del lugar. Ahora dicen que tengo orden de arresto y no sé qué hacer. Ok, el primer paso que hay una de las opciones que usted tiene. Uno es ir a un abogado para que el abogado pueda poner el caso en el calendario para abrir una audiencia para hablar con el juez. Entonces, el juez puede quitar la orden de arresto ahí mismo y le dan otra fecha de corte para poder ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan contra usted. La otra opción es ir con un abogado y también ir con un fiador, con un bail bondsman y pagar la cantidad de la fianza. Y si es una fianza relativamente razonable, se le paga a la compañía de fianzas 10% de la fianza total. Si estamos hablando de una fianza de 50 mil dólares para violencia doméstica, es una cantidad que se le paga de 5 mil. Ahí mismo se elimina la orden de arresto y ahí el abogado todavía puede proceder con ordenar copias de toda la evidencia. El juez tiene que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Ya cuando se tenga toda la evidencia física, cualquier grabación o reporte, fotos, lo que sea, ahí se tiene que estudiar todo para poder determinar si el caso en realidad tiene fuerza contra usted o no. Si se mirara que la fiscalía no tuviera suficiente para convencer a un jurado de su culpabilidad, pues ahí es cuando se le exigiera a la fiscalía que le retiren los cargos. Y si la fiscalía todavía no quiere retirar los cargos, ahí es cuando el caso se programa para el juicio por jurado. Y en esa audiencia, ahí es cuando traen a extraños, traen a 12 personas de la comunidad, ellos escuchan toda la evidencia y ellos votan. Si usted es inocente o culpable, si le encuentran inocente, le retiran los cargos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síganos aquí en las redes sociales. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llámenle a los nuevos que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.